Café Armonía Café Armonía, nuestra idea es que se convierta en un eslabón más de beneficio para las familias y para las comunidades. Nuestro trabajo está enfocado en una producción de café con certificación orgánica, es decir, intentando proteger el ambiente donde vivimos. Estamos intentando también introducir productos como panes, sándwiches y algo complementario al café, pero estamos tratando de que ese producto complementario sea también altamente nutritivo, así que no estamos vendiendo cualquier tipo de producto alrededor del café, sino más bien a la par de una taza de café de alta calidad, estamos produciendo un pequeño producto que sea nutritivo y que en ese sentido haga ese juego también armonioso para la salud. El café está almacenado en sacos que procuran mantener el café con una frescura hasta el momento del tueste. En este momento entonces el café en materia prima lo tenemos como verde, después los muchachos, los jóvenes baristas, lo pasan a la tostaduría que podemos verlo aquí a la par, y ahí se hace el proceso de tostado, luego viene la molienda y está listo para servirse acá en este café de armonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.